No, 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 no. Albertano me invita a tomar una copa a su departamento. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Esconde la caja atrás de las macetas Que no se ve lo que se nos ocurre Qué decirle a doña Juana ¿Sabes qué estaba pensando? Que tú eres el más indicado para decírselo ¿Y yo qué gano? Es porque tú estás chiquito y das mucha ternura Para ti no te va a hacer nada Mira, tengo una idea Le dices que el gato estaba Lámese, lámese, lámese Y que de repente que se le atora Una bola de pelos en la garganta Y que empieza Eso está muy impresionante Además, para aquí tanto misterio Dígale la verdad y ya Ay, Chino Qué poca pimienta tienes La gente como tú Se ha de aburrir mucho en la vida Hola, Alberto Ya llegué porque como si me invitaste A tomar una copa en el departamento Adelante Mira, aquí te ofrezco Tengo cuba de lata Y una caguama enfriándose Yo nada más te tomo una cuba Pero bien ligerita Mira, esta Especialmente para ti Bien ligerita Si ya después de todo Te da hambre Ay, me avisas Tengo pescuesos rostezados Con salsa taromara ¿Cómo que después de todo? Oh, tú déjate llevar ¿Quién? Albertano, hijo ¿Ya te acostaste? No, todavía no En eso ando Aguántame Escóndete debajo de la cama Es mi jefa Ay, pero ¿cómo? Escóndete Si te encuentras aquí No quiero ni imaginarme Lo que te puede ocurrir Ándale Rápido Ahí voy Es que sí Ando calzones Abre Vale ¿Y ahora? Esos pescuesos Ay, es que me los trajo la vexa Porque como vino con el delfino ¿Tienes tiempo de platicar? Pues qué bueno Porque ya ves que yo De que me agarro platicando Me voy como hilo de media Alcánzame una cuba El fin se quedó tieso Hullido Y con sus manitas así Ay, ya se me cayó Mi chancla abajo de la cama Y con sus manitas así Tienes que ni lo podíamos Meter a la caja ¿Y ahora qué pasó? Se fue la luz No se preocupe Ahorita cambio el fusible No, no, no Hijo, ¿cómo crees? Te me vayas a electrocutar No Ahorita le digo al chino ¡Chino! ¿Estás bien? Ay, Albertano Se te ha ido un montón Tu mamá Y hasta con la cuba Me estaba quedando Yo bien dormida Nada más que si Me dio bien mucho miedo Ay, manto No te vayas a molestar Pero si estaba bien tierrosa Debajo de tu cama Creo que hasta tijerilla Sabía ¡Ay, el tilín! ¿Qué? Todavía ni me acerco No ¿Qué? ¿El tilín? ¿Pasó por ahí? No, ¿cómo crees? Flaca El tilín ya está fallecido ¿Estás segura? ¿Cómo lo voy a desconocer? Si ya ves cómo tiene aquí Su pechito Blanquito Ay, santa muerte No ande haciendo eso Un día se le va a declarar La diabetes a alguien ¿No ha visto a mi tilín? Ay, sí ¿Cómo no? Lo vi en la mañana Andaba rete contento Pegaba unos brincotes Así de alto Y alasía para acá Y para acá Y luego se fue siguiendo Una gata con su cola esponjada ¿Sabe cuál? La gata de la señora De la miscelané Ya ve que esa gata Es bien cusca Ha tenido como tres camadas En seis meses Pero mejor ya váyase a dormir Que de por sí La noche está bien misteriosa Y luego usted Caminando por los pasillos Yo no voy a descansar en paz Hasta no encontrar a mi tilín De que se encariña uno Con los gatos Se encariñan Mi hija Rosa Aurora Salió en una obra De puros gatos La presentaron En el teatro ferrocarrilero Bien bonito Y hasta se pitaban Sus bigotes Bien curiosos Pero como que no está Usted de humor, ¿verdad? Mejor seguimos platicando De gatos otro día Vamos a buscar la caja Donde metieron a tilín ¿Me dijo mi jefa Que la había metido Atrás de unas macetas? Sí A decir esa ¿Está lista? Sí A la una A las dos Y a las tres ¿No está? Eso quiere decir Que si no está el tilín Allí en su caja Entonces ¿Sabes qué, flaquita? Si quieres mejor Nos vemos otro día Con más calma Lo que pasa es que Esa doña Juana Me da harto miedo Porque si me afiguran La bruja del 71 Pero si la bruja del 71 No da miedo A ti no Ahí luego nos vemos Pero, Arnata ¿No nos íbamos A tomar una copa En tu departamento? ¿No? ¿No?